Yo tengo que decirle que el Partido Popular, todas las concentraciones que estén a favor de defender la unidad de nuestro país, está de acuerdo con esas concentraciones. Creo que es una vía decirlo, pero lo quiero reiterar hoy aquí. Como saben ustedes, el día 6 es el Día de la Constitución y nosotros institucionalmente estaremos en la celebración del Día de la Constitución. Pero todas las concentraciones que sean de apoyo a la unidad de nuestro país, contarán con el apoyo del Partido Popular.